Continúan las huelgas en el Congreso del Estado. Este miércoles, vecinos de San Antonio Cagua III irrumpieron la sesión del Pleno, donde se trataba el acuerdo del límite territorial entre Mérida y Canacín, mismo que generó la inconformidad de vecinos del rumbo, quienes exigieron a sus autoridades su revocación. Hacer votaciones para trasladarnos a un municipio en el cual no nos ofrecen nada bueno. Ninguna garantía tenemos como ciudadanos, ¿verdad? Y ellos lo están haciendo sin tomarnos en cuenta a nosotros, y es lo que venimos a hacer. Antes ya nos habíamos manifestado, les hicimos conocer nuestras necesidades, nuestras inquietudes, los problemas, y prometieron de que nos van a atender. La situación arrancó un debate entre los diputados del PRD y Acción Nacional, que integran la actual legislatura, donde el diputado hermanado del PRD se pronunció en favor para la suspensión del acuerdo del límite territorial entre Mérida y Canacín. Es muy complicado llegar a un acuerdo en el tema territorial, en los límites. Hay bienes, un poco a poco de este estado. Y muy bien, Ana, sí, es que se nos va a dar cuenta. A eso le ha pasado, sí, sí. Por último, entre protestas y discusiones, se rechazó la decisión del Estado de Mérida y Canacín. Y se rechazó la suspensión del acuerdo territorial entre Mérida y Canacín, con 22 votos en contra y uno a favor. Reporto para Eclipse Televisión, El Cárez González.